Música Cordial saludo, en esta ocasión se va a hablar sobre el método de sustitución para resolver integrales Este método es muy práctico y es muy sencillo de utilizar Igual las integrales son muy usadas en todos los campos de la ciencia Generalmente hay que integrar, lo que hay que integrar es una función que está compuesta por dos funciones Lo que uno identifica es que una función sea la derivada de la otra función Después de que identificamos eso, pues llamamos u a la que no es la derivada Y seguimos con el proceso del cambio de variable para poder dejar una sola función y resolver la integral Entonces, en teoría dice que el método de sustitución Si u igual a g de x es una función derivable cuyo rango es un intervalo y Y f es continua en y Entonces, la integral de f de g de x por g prima de x por dx Es igual a la integral de f de u por de u Ese es en sí el concepto clásico de lo que es la integral por sustitución Veamos un ejemplo Vemos la integral de x sobre x al cuadrado más 1 por dx Entonces, como vemos, hay dos funciones Está la función numerador y la función denominador A primera vista vemos que la función numerador es la derivada de la función denominador Entonces, es lo que vamos a hacer Vamos a hacer u u igual a x al cuadrado más 1 Ahora, calculemos la derivada a de u Entonces, du va a ser igual a 2x La derivada de u no es 0, entonces por dx Despejamos el diferencial de x Donde dx es igual a du sobre 2x Nos devolvemos a la integral Y reemplazamos el dx ¿Qué sucede? Que nos quedaría integral de x sobre ¿Qué es x al cuadrado más 1? Pues es u Entonces, estimulamos ya la sustitución u Por dx Pero dx ¿Qué es? du sobre 2x Entonces, como vemos, la x del numerador se simplifica con la x del denominador ¿Y cómo nos queda la integral? Nos queda la integral de 1 medio de du sobre u Y ya la podemos resolver Como vemos, esa es una integral inmediata De modo que eso es igual El 1 medio sigue constante La integral de 1 sobre u es logaritmo natural de u Más la constante c Entonces, ya hicimos la sustitución o el cambio variable Estamos en u Pero nos entregaron funciones en x Entonces, lo último que hacemos es Volvemos a cambiar la u Por su equivalencia que era x al cuadrado más 1 De modo que entonces La solución de esa integral nos va a crear Un medio logaritmo natural de u Pero ¿Quién es u? x al cuadrado más 1 Y más la constante c Y eso es todo el ejercicio Como vemos, el método es muy sencillo Aquí la clave es identificar el método Identificar cuál es la derivada de cuál Y proceder Para practicar, veamos un segundo ejemplo Aquí tenemos la integral de x al cuadrado Por e elevado a la x al q Entonces, ¿Cómo vemos? ¿Quién es derivada de quién? Vemos que x al cuadrado es la derivada de x al q Entonces, es lo que vamos a hacer Entonces, vamos a llamar u A la función x al q Y la derivamos Entonces, decimos que De u va a ser igual a 3x al cuadrado Por dx Despejamos el diferencial de x De x va a ser igual entonces a De u sobre 3x al cuadrado Nos devolvemos de nuevo a la integral Y sustituimos el dx Entonces, vamos a decir que Eso es igual a x al cuadrado Por e a la x al q Que es u Por dx Pero dx es du Sobre 3x al cuadrado Entonces, como vemos Aquí se nos simplifica la x al cuadrado Con la x al cuadrado Y nos queda simplemente La integral de un tercio Integral de De E a la u Por du Y como vemos Es otra integral inmediata Que esa es la condición O la clave Llevarlas a una forma sencilla La resolvemos Entonces, es igual a un tercio Que queda constante La integral de e a la u Pues es la misma e a la u Más la constante c Por último, pues Hacemos el cambio variable Para dejarlo en x Entonces, el resultado sería Un tercio e A la x al cubo Más la constante c Y eso es entonces Es el método de sustitución De la forma más sencilla Espero que les haya servido De mucho esta breve explicación Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!